¿Alguna vez tuviste en tu vida el deseo de tomar una iniciativa o de proponer algo a alguien y no lo hiciste por miedo a lo que dirían de ti, o de que se rieran de ti, o que menospreciaran públicamente tu aportación? En definitiva, ¿alguna vez en tu vida tuviste el miedo al rechazo? ¿Lo experimentaste? ¿Todavía te sucede en algún ambiente o en alguna circunstancia? ¿Te gustaría superarlo y te gustaría saber cómo hacerlo? Bien, entonces no sabes cómo me alegro de que hayas dado con este vídeo, porque a continuación te voy a desvelar dos rutas mentales, dos rutas con las que puedes desbloquear tu miedo al rechazo. Estoy convencido que una de las dos va a ser la clave para superarlo e impulsarte hacia tu propósito, o tal vez ambas te pueden ayudar. ¿Quién sabe? ¡Ah! Y quédate conmigo, hazme caso, quédate conmigo hasta el final, porque al final de este vídeo te voy a desvelar también cuáles son las cinco principales causas del miedo al rechazo y qué soluciones puedes darle. Bueno, antes que todo, los créditos. Los créditos. Todo el material de este vídeo es un resumen condensado de más de diez años de experiencia en lo que me he encontrado con muchos casos de personas que experimentaron el miedo al fracaso y viendo las estrategias que poníamos en marcha y que funcionaban, entonces he podido resumir todo esto en este vídeo. También he de decirte que este vídeo complementa muy bien el curso online, el programa online de comunicación positiva y asertividad, que tengo precisamente con la Universidad de Murcia. Te voy a dejar abajo en la descripción del vídeo el enlace para que veas de qué va esa formación. Y bueno, yo creo que este tema es ya suficientemente caliente como para que entremos en materia, ¿verdad? Bien, entonces entremos en materia. Si quieres vencer el miedo al rechazo, puedes seguir una o ambas de las dos rutas mentales que te voy a desvelar a continuación. Pero esto lo vamos a dejar para dentro de muy poquito. Antes es importante que nos paremos en reflexionar de qué se trata, de qué se habla cuando se habla del rechazo. Porque verás, el rechazo por sí solo no debe porque generar malestar, ¿bien? Más bien lo genera otra cuestión, lo generan otras dos cuestiones asociadas al rechazo. Una de ellas es el miedo a perder algo, el miedo a las consecuencias, por tantos, derivadas de ese rechazo. O el miedo a no alcanzar algo que en nuestra expectativa es deseable alcanzar precisamente como consecuencia de ese rechazo. Por lo tanto, el miedo en ese caso no se debe tanto al rechazo en sí, sino a la posibilidad de perder algo con las consecuencias de ese rechazo. Y ese es uno de los motivos. Y el segundo de los motivos puede ser que lo que nos duele no es tanto el rechazo en sí, sino nuestra frágil autoestima, que obviamente el rechazo va a servir como disparador, ¿no? De, digamos, chivato de alarma que pone de manifiesto que nuestra autoestima es muy baja, es muy frágil, muy débil, y entonces realmente el daño y el malestar nos viene provocado precisamente de esa falta o baja autoestima. Es importante que entiendas esas dos vías, ¿no? Esos dos elementos asociados al rechazo, porque, repito, el rechazo en sí no debe porque causarte malestar. Lo que te puede causar malestar es lo que vas a perder, es decir, la consecuencia del rechazo, o tu baja autoestima, frágil autoestima, que viene, que está por delante de ese rechazo. Por tanto, si perdemos el miedo a esas consecuencias y si conseguimos fortalecer nuestra autoestima, tendremos muchas más probabilidades de afrontar bien el rechazo y no tener ese miedo que nos bloquea ante ello. En definitiva, el rechazo en sí no debe porque provocar miedo. El miedo lo provocan esos dos, esos otros dos elementos. Y si no, presta atención a la pregunta que te voy a hacer a continuación y trata de contestarla. ¿Qué es para ti tan valioso como para provocarte miedo al rechazo? Escríbelo, escríbelo en un folio o escríbelo directamente en los comentarios, porque esta respuesta, esta respuesta es tan importante porque más adelante, en el vídeo, cuando te voy a desvelar las cinco causas de malestar provocadas, precisamente por el miedo al rechazo, posiblemente, si habrás escrito la respuesta a esta pregunta, descubrirá cuál de ellas, cuál de ellas es, cuál de estas causas está asociada precisamente a esa respuesta que acabarás de dar y acabarás de escribir. Bien, eso es un poquito el ejercicio que te propongo en este vídeo. Y ya, hecho, digamos, y definido el marco de lo que vamos a hablar, iniciemos. Iniciemos con las dos rutas mentales, te las voy a detallar a continuación, y te daré también unas preguntas clave en cada una de esas dos rutas para que vayas ensayando, para que vayas entrenando, para que vayas descubriendo cosas acerca de tu miedo al rechazo y puedas, poco a poco, salir de ello y superarlo. Por cierto, ¿te está gustando este vídeo? Si es que sí, pulgar hacia arriba, dale a like, por favor, porque así es como vas a ayudarme a posicionar este vídeo gracias a la red neural de YouTube. YouTube va a entender que este vídeo puede ser valioso, puede ser de utilidad, y entonces lo propondrá a más personas. Y con eso, gracias a tu like, podré llegar a más personas, podré ayudar a más personas. Y es más, tú también puedes ayudar a más personas. Seguro que conocerás a alguien que habrá experimentado miedo al rechazo, miedo a la incertidumbre, miedo al fracaso, el miedo en diferentes salsas y tipologías. Verás, hay muchísimos vídeos en mi canal precisamente sobre estas temáticas. Te invito a que los veas, también te aparecerá alguno por aquí o por aquí, arriba en la pantalla, en las etiquetas, y entonces podrás también acceder a él. Pero sobre todo, si conoces a alguien, ese amigo, esa amiga, novio, familiar, compañero, compañera de trabajo, compártele, compártele este vídeo, aconsejale de que se suscriba, suscríbete tú también, dale a like, y así, pues, me ayudarás a llegar a más personas. Pero bueno, este también, hecho también este inciso, vamos a las estrategias. La primera de estas dos estrategias es descubrir precisamente cuáles son las consecuencias que temes debidas a ese rechazo. Lo he dicho anteriormente, ¿no? Una de las causas principales del miedo al rechazo no es necesariamente el rechazo, sino el miedo a las consecuencias. Es importante que te pares a analizar en cuáles son las consecuencias negativas posibles de ese rechazo. Y para eso también te puede ayudar una serie, te pueden ayudar una serie de preguntas. Te voy a hacer tres preguntas a continuación. Primera, la primera de todo es, ¿qué es lo que sientes cuando piensas en la eventualidad de ese rechazo? Es decir, ¿cuál es tu sentir? ¿Cuáles son los sentimientos que afloran en tu piel, en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, asociados a la eventualidad de experimentar ese rechazo? ¿Qué sientes? Exprésalo en una palabra. Y también, hazte esta segunda pregunta, ¿por qué sientes eso? Es decir, ¿qué es lo que provoca que tengas que tener esa sensación, ese sentimiento, y no otro? También, escríbelo. Importante, que lo escribas en un folio. No hace falta que lo pongas en los comentarios, pero tenlo para ti, en un folio. Y tercero, y tercero, ¿cuál es la pérdida que sientes tener y que te provoca ese sentimiento? Bien, hechas estas tres preguntas, te voy a formular otras tres, ¿vale? La primera de todas es, ¿por qué temes perderlo? ¿Por qué temes perder eso que temes perder? Que es escrito en la tercera pregunta, en la pregunta anterior, ¿bien? Y otra pregunta más que te voy a hacer. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Fíjate, presta mucha atención a esta pregunta. ¿Qué es lo peor que podría pasar como efecto de esa pérdida? ¿Bien? Trata de también reflexionar. No te quedes con respuesta tipo nada, todo, sino trata de especificar. Especificar muy bien. Bien, y ahora te voy a formular una sexta pregunta. ¿Qué es lo que temes que no sucedería por efecto de ese rechazo? ¿Vale? Por un lado, en la quinta pregunta te estoy invitando a que reflexiones acerca de aquello que puedes perder, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Vale? Y en la sexta pregunta te estoy preguntando qué renuncia supondría el hecho de experimentar ese rechazo. Todas esas preguntas que giran alrededor de lo mismo tratan de perfilar desde distinta perspectiva cuál es el objeto de la pérdida, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que realmente temes perder? ¿Cuáles son las peores consecuencias que pueden ser debidas a ese rechazo? Pero todas esas preguntas, todas esas preguntas, o mejor dicho, la respuesta a esas seis preguntas, no te van a servir de nada sin la séptima pregunta que va a dar sentido a todo esto. Fíjate, ¿eh? Qué proceso de coaching que te estoy haciendo, qué sesión de coaching en un vídeo, ¿eh? En un vídeo de YouTube. ¿Quién lo hubiera dicho? La tienes gratis para ti. ¿Quieres saber cuál es esta séptima pregunta? Bien, entonces vamos a esa séptima pregunta, y es la siguiente. ¿Cómo podrías asumir ese rechazo sin que se diera necesariamente esa pérdida? Ojo, ¿eh? Ojo, esto es súper importante, súper interesante. Con esta pregunta estoy tratando de hacer una separación entre el rechazo y lo que crees que puede estar asociado al rechazo, esa consecuencia, esa pérdida que temes que suceda y que sea consecuencia directa de ese rechazo, pero que a lo mejor no lo es. Con esta pregunta estoy cuestionando, estoy invitando a que te cuestiones si el rechazo puede ser algo simplemente circunstancial y temporal, y que no afectara de una manera directa a esa pérdida. Te estoy también preguntando de si se puede relativizar ese rechazo y no considerarlo como un rechazo para siempre. Y te estoy preguntando también, te estoy invitando a que reflexiones si ese rechazo no es para siempre. ¿Habrá maneras de remontar ese rechazo con el fin de que no provoque esa pérdida? ¿Podría darse el rechazo y no darse esa pérdida? ¿Son las dos cosas necesariamente unidas? ¿O es que tú en algún momento has generado esa conjetura? Importantísimo eso. Trata de reflexionar acerca de ello, porque no es, digamos, es bastante frecuente, más bien. El hecho de que nosotros asumimos toda una serie de consecuencias de nuestras acciones, relacionamos cosas que no necesariamente están relacionadas, y simplemente nos creemos que a una cosa tenga que suceder otra como consecuencia, simplemente porque en un momento dado lo hemos imaginado, no lo hemos cuestionado, no lo hemos vuelto a cuestionar, y nos los hemos creado, nos lo hemos creído también, sin un cuestionamiento, sin un análisis crítico que nos lleve precisamente a relativizar y a llegar a la conclusión a lo mejor de que, oye, sí, puede darse rechazo. ¿Y qué? El rechazo a lo mejor puede ser circunstancial porque a los dos días voy a tener otra oportunidad de no causar ese rechazo y que es causar una aprobación también. Entonces, bueno, a lo mejor el rechazo no es para siempre, y si no es para siempre, no necesariamente voy a tener esas, digamos, consecuencias negativas para siempre. Piénsalo, piénsalo porque creo que esta ruta te puede ayudar. ¿Qué te parece? Es más, te lo voy a preguntar. ¿Qué te parece esta ruta? ¿Qué te parece esta estrategia mental? ¿Crees que te puede ayudar para superar el miedo al rechazo? Si es que sí, genial. Y si es que no, no te preocupes porque hay otra ruta mental. Es muy probable que entonces tu miedo al rechazo derive de, digamos, estén marcado en la otra ruta, en la segunda ruta que está más asociada a la autoestima y que te voy precisamente a contar a continuación. Pero no rehuses la posibilidad de contestar esas preguntas, no rehuses la posibilidad de analizar, de ponerte a prueba a través de este análisis porque precisamente es muy probable que si te das la posibilidad vayas a descubrir cosas muy interesantes acerca de tu miedo al rechazo. Bien, y vamos entonces a la segunda ruta mental que tiene que ver con las causas de ese rechazo, con descubrir cuáles son las causas de ese rechazo. Fíjate, importante, la primera ruta tenía que ver con descubrir cuáles son las consecuencias de ese rechazo. Es muy probable que una persona tiene miedo al rechazo por miedo a las consecuencias. Pero hay otras personas que le pasan otra cosa o le pasan las dos cosas juntas, ¿no? Y tienen que ver más con las causas de rechazo. Fíjate, una ruta tiene que ver con las consecuencias de rechazo y otra ruta mental, otra estrategia mental tiene que ver con las causas de ese rechazo. Sí, porque es muy probable, es muy probable que tu malestar y tu miedo al rechazo derive, derive de una situación pasada en la que experimentaste una carga emocional importante precisamente debido a experimentar una situación de rechazo, una situación en la que viviste con una carga emocional importante, una intensidad emocional, y que ahora tu mente sabia, aunque a nivel subconsciente, está tratando de protegerte. Pese al tiempo, pese a la experiencia, pese a que has crecido como persona, tu mente sigue tratando de protegerte, como si fuera ese papá, esa mamá protectora, tratando de disuadirte, de exponerte a situaciones que te pueden volver a hacer vivir nuevamente un peligro parecido. O simplemente a situaciones, ojo con lo que te voy a decir a continuación, simplemente situaciones que no necesariamente te lleven a revivir esa situación, pero que el simple recuerdo de esa situación pasada despierte en ti, vuelva a despertar esa carga emocional, porque tal vez experimentaste culpa, experimentaste sensación de ignorancia, experimentaste vergüenza, experimentaste odio, frustración, rabia, enfado, miedo, incluso mucha tristeza. Y entonces, el recuerdo, el simple exponerte en una situación parecida, evoca ese recuerdo pasado, y ese recuerdo pasado vuelve a conectar con esa emoción, y tu mente, de alguna manera, está tratando de protegerte, no necesariamente del revivir una situación parecida, sino de revivir el recuerdo de esa situación. Pueden suceder las dos cosas, por un lado, de que esté protegiéndote de exponerte a una situación similar, y por el otro, también, el que esté protegiéndote del simple recuerdo, porque el mero recuerdo de esa situación vivida te bloquea, te vuelve a hacer revivir esas emociones que estás tratando de reprimir de alguna manera. Bien, y si quieres, ojo, si quieres superar ese, digamos, miedo al rechazo, es importante que conozca precisamente cuál ha sido esa situación que estás tratando de evitar sin saberlo, sin ser consciente de ello, y ponerle solución. ¿Y cómo lo puedes hacer? a través, también, de preguntas. Por tanto, tengo una nueva batería de preguntas que te puede ayudar, precisamente, a superar el miedo al rechazo, si el miedo al rechazo es provocado, precisamente, por una de... por esta causa, ¿no? Por esta segunda ruta asociada a las causas, ¿no? El recuerdo de una situación bastante... de malestar, ¿no? De bastante malestar vivida en el pasado. Fíjate, fíjate, para que te hagas... te haga un ejemplo. Hay personas que sienten miedo al rechazo porque, en el pasado, experimentaron, por ejemplo, en la función de final de curso de primaria, de primaria, ¿vale? Alguien se rió de ellos, ¿no? O que, alguna vez, alguien le criticó algo de cómo iba vestido por una exposición en público, y, debido a eso, experimentó vergüenza, frustración, culpabilidad, ¿no? O, simplemente, porque le fue mal una exposición oral de un trabajo en clase, en una asignatura. Entonces, fruto de ese episodio en el que no obtuvo la aprobación y, es más, obtuvo el rechazo, automáticamente, su mente trata de evitar, de que vuelva a suceder una situación parecida o de que vuelva a conectar, precisamente, con ese recuerdo. Es decir, que vuelva a experimentar, vuelva a exponerse a una situación que evoque ese recuerdo. Bien, pero ahora vamos a esas preguntas, esas preguntas que te pueden ayudar, precisamente, a superar el miedo al rechazo si consideras que lo que lo provoca está asociado a esta parte. La primera pregunta, la primera pregunta importantísima. Si el miedo al rechazo fuera tu mejor amigo, fíjate, fuera tu mejor amigo, ¿de qué crees que te estaría protegiendo ese mejor amigo? ¿De qué situación? Trata de escribirlo, también. Y trata también de escribir la pregunta, la respuesta, mejor dicho, a esta segunda pregunta, que es la siguiente. ¿Qué sentirías ante la eventualidad de que ese rechazo se diera? ¿Vale? ¿Qué sentirías? También puedes escribirlo, ¿vale? Importante. Y ahora vamos a una tercera pregunta. Bien, fundamental esta tercera pregunta. ¿En qué situaciones en el pasado experimentaste esta sensación de sentirte desprotegido y expuesto ante la eventualidad de un rechazo? Escríbelo también, porque te va a permitir tener el marco de las distintas situaciones pasadas, por tanto, de las distintas causas posibles de ese rechazo. Bien, y ahora vamos a otra batería de tres preguntas, ¿vale? La cuarta está asociada a la tercera y tiene que ver con qué estás tratando de evitar, precisamente, teniendo ese miedo al rechazo. Es decir, digamos, te estoy ayudando a perfilar mejor la respuesta que diste en esa tercera pregunta. Bien, vamos ahora a la cuarta, perdón, a la quinta pregunta. La quinta pregunta tiene que ver con... ya aquí estamos iniciando a tratar las causas, ¿vale? Y fíjate, una pregunta poderosísima. ¿Crees que la persona que eres tú hoy, con el tiempo que ha pasado, con la experiencia que has cosechado, incluso de esa misma situación, volvería a sentir lo mismo que en aquel momento? Pregúntatelo, porque tal vez descubras que a lo mejor has crecido, has evolucionado, ya no eres aquella persona, y no necesariamente tienes por qué revivir esa situación con esa sensación, ¿no? Bien, y ahora vamos a la sexta pregunta, ¿vale? La sexta pregunta es muy parecida. ¿Crees que la persona que eres a día de hoy, con la experiencia que has cosechado en el tiempo, etcétera, volvería a actuar de la misma manera ante esa situación y entonces obtener esos mismos resultados que aquel momento? Porque tal vez descubras que ha pasado el tiempo, tú eres otra persona, tienes otras cualidades y no necesariamente vayas a reaccionar ante esa situación de la misma manera y vayas a obtener necesariamente los mismos resultados. Interesante, ¿verdad? Bien, con estas seis preguntas y sobre todo con estas últimas dos, tal vez descubras que tú ya no eres esa persona de aquel entonces y que tienes suficientes recursos como para afrontar la situación de otra manera, obtener resultados distintos y no necesariamente, incluso obteniendo resultado parecido, no tomártelo tan mal como sucedió en aquel momento. Pero ante la eventualidad de que siguiera siendo todo igual, entonces es importante que contestes a esta séptima pregunta, ¿eh? Esta séptima pregunta tiene que ver también, esta vez con separar, ¿eh? Lo que es el miedo del rechazo, ¿bien? Y recita lo siguiente. Presta mucha atención. Fruto de la experiencia, ¿vale? Y de los recursos que has adquirido con el tiempo, ¿qué se te ocurre hacer para evitar sentir lo mismo que sentiste en aquel entonces en la eventualidad de que se dieran las mismas circunstancias? Es decir, en la eventualidad de que se sucediera lo mismo, ¿qué se te ocurre hacer para no sentir lo mismo? ¿Puedes separar tu sentir de los acontecimientos? Piénsalo, porque a lo mejor en un principio creerás que no es así, pero sí que se puede hacer. Se puede hacer, y de hecho, mucha gente lo consigue, lo importante que tienes que dar con esa tecla, tienes que dar con ese elemento que te permite conseguirlo. Y muchas veces ese elemento, bueno, yo podría decirte que la totalidad de las veces, ese elemento tiene un nombre, y es la autoestima. Cuidar, alimentar, nutrir suficientemente tu autoestima para que esté fuerte lo necesario y hacer que, ante la eventualidad de los mismos acontecimientos, no experimente las mismas sensaciones, los mismos sentimientos. Bueno, 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 ¿qué te parece esta segunda ruta? ¿Crees que te puede ayudar esta segunda ruta? Y es más, ¿crees que te puede ayudar más la primera o la segunda? O ambas. Y otra cosa más, ¿todavía sientes alguna resistencia y miedo al rechazo después de haber escuchado cuáles son estas distintas estrategias? Si es que sí, también escríbeme en los comentarios, porque sabes que me leo todos los comentarios, quiero conocer qué es lo que os afecta, qué es lo que te afecta, y poderte ayudar en la medida de lo posible. Incluso grabar algún vídeo con las ideas que tú me des para ayudarte y así ayudar a más personas, porque estoy convencido, y esto sucede a menudo, que tú no eres el único o la única persona a la que le sucede lo que estás pensando. Así que compártelo, porque en la medida en la que lo compartes también, más personas lo van a leer y se sentirán identificadas, y tú tampoco te sentirás que estarás viviendo esto con tanta soledad. Bien, pero recuerda que te había prometido también desvelarte cuáles son las cinco principales causas del miedo al rechazo, para que así puedas saber precisamente dónde tienes que tocar esa tecla. ¿Cuál es la tecla? Primero, ¿cuál es la tecla que tienes que tocar y cómo la tienes que tocar? ¿Quieres saberlo? Venga, vamos allá. Te voy a desvelar, una por una, en lista, esas cinco causas del miedo al rechazo. La primera tiene que ver con el sentimiento de pertenencia. Sí, porque los seres humanos somos seres sociales. Necesitamos sentirnos parte de algo, parte de un territorio, de una patria, de una nación, de una familia, de un proyecto de pareja. El ser humano, desde que es pequeño, si no se siente parte de una comunidad, de una colectividad, no puede construir su propia identidad. Es más, nuestra identidad, nuestra columna vertebral de la personalidad, la identidad, tiene que ver precisamente con el sentimiento de pertenencia. En la medida en la que sentimos que pertenecemos a algo, forjamos nuestra identidad. En la medida en la que nuestra identidad se consolida, nuestra autoestima también se fortalece. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que, precisamente, ese desarraigo a un lugar, a una tierra, a una familia, a un proyecto compartido, lo que hace es minar nuestra propia, debilitar nuestra identidad y minar nuestra propia autoestima. Entonces, claro, imagina si tienes ya una autoestima medianamente debilitada, ¿qué es lo que puede suceder? Sucede que el miedo al rechazo puede tocar, precisamente, esa tecla. Puede hacerte sentir que no eres parte de algo y eso hacerte venir abajo, ¿no? Sin embargo, hay muchas veces personas que no se dan cuenta de lo positivo que puede ser que te rechacen de un lugar, de una comunidad y que puedas emprender un nuevo proyecto y sentirte parte de algo donde te sientas mejor aceptado. A veces, de hecho, el rechazo puede ser no solo la puerta de salida, sino la catapulta, lo que te proyecta hacia unos nuevos escenarios, nuevos entornos donde puedes encontrarte mejor. Así que no le temas al rechazo, no le temas a esa eventualidad de no sentirte parte de algo, de mermar tu sentimiento de pertenencia, porque a lo mejor tú no perteneces a ese lugar. Tienes mejores lugares que te van a, o van a poderte acoger, donde van a poderte acoger mejor y que donde puedes sentirte parte más importante incluso. El segundo elemento, la segunda causa, tiene que ver con la crisis reputacional. Está muy asociada al sentimiento de pertenencia, porque en la medida en la que pertenecemos a un lugar, ¿qué es lo que pasa? Pasa que los demás se hacen una idea acerca de nosotros y nosotros queremos proyectar una idea acerca del rol social que tenemos, del estatus... En definitiva, queremos transmitir una imagen acerca de nosotros mismos y queremos que la percepción que tienen los demás sea fiel a esa imagen que nos gustaría proyectar. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces exponiéndonos demasiado, ¿qué es lo que provocamos? Que los demás cambien esa idea que tengan de nosotros. Pero te voy a hacer una pregunta aquí. ¿Por qué tiene que ser a peor? ¿Acaso no puede ser a mejor? Tal vez con esta pregunta puedas superar precisamente esta causa de miedo al rechazo. Y vamos ahora a la tercera causa de miedo al rechazo, que tiene que ver con la pérdida de bienes materiales asociados a ese rechazo. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que muchas veces el hecho de que ocupemos un lugar dentro de un ambiente social también esté asociado, valga la redundancia, a toda una serie de condiciones, ventajas y privilegios. Y que la eventualidad de experimentar el rechazo no lleve directamente a la posibilidad de perder algunos recursos o simplemente tiempo o recursos, bienes materiales, precisamente como efecto de ese rechazo. Y la cuarta, estamos en la cuarta causa de miedo al rechazo, es el temor a desmentir convencimientos adquiridos y muy arraigados. Sí, muchas veces crecemos en base... Bueno, muchas veces no, todos crecemos en base a una columna vertebral de principios, ¿no? De creencias y valores. En la medida en la que esos principios y creencias y valores estén arraigados, ¿no? En nuestra vida y hemos hecho girar nuestra vida alrededor de ellos, estamos menos dispuestos a ponerlos en discusión. Primero, porque tenemos una serie de evidencias que nos han provocado que esos valores y creencias son válidas. Y segundo, porque ante la eventualidad de ponerlo en discusión y perder y darnos cuenta de que esas creencias y valores no son tan útiles como creíamos, ¿qué es lo que sucede? Pues nos hundimos, nos hundimos porque nos daremos cuenta de que hemos estado creyendo en algo que no es útil durante mucho tiempo. ¿Y esto qué hace? Minar, hundir nuestra autoestima. Entonces, como mecanismo de protección de nuestra autoestima, tendemos a evitar poner en discusión nuestros principios y valores y asociarnos a personas que tienen principios y valores parecidos, ¿no? Y de eso, de eso, todo esto nos lleva a una conformidad, a una conformidad de rebaño en la que, bueno, tendemos más bien a buscar la aprobación de los demás que a evitar, perdón, que a experimentar el rechazo. Es más, el rechazo, bueno, se consideraría dentro de este marco mental un elemento bastante negativo. Pero fíjate, muchas veces hay personas que prefieren vivir y seguir viviendo en la ceguera ideológica antes que exponerse a la eventualidad de descubrir nueva forma de hacer las cosas y entonces descubrir también oportunidades para mejorar su propia vida. Tenlo en cuenta porque a lo mejor tú podrías ser una de esas personas. Si crees que esta es la causa de tu miedo al rechazo, tal vez ha llegado la hora de poner en discusión algún principio, alguna creencia tuya con el fin de mejorar, con el fin de buscar nuevas oportunidades, de encontrar nuevas oportunidades. Y vamos ahora a la quinta causa del miedo al rechazo, que es, no es más que, el temor a haber confirmado una serie de errores o una serie de defectos que tememos tener pero que, de alguna manera, estamos tratando de ocultar. O el miedo a descubrir, incluso, defectos nuevos acerca de nosotros mismos. Todo esto hace que nuestra autoestima trate de protegerse, ¿no? Y fruto de ese intento de protección nos lleva a no exponernos, a evitar la exposición. Porque, precisamente, esa exposición puede poner de manifiesto algunos defectos que tememos tener o que no sabemos que tenemos y que los otros, haciéndonos despejo, pueden evidenciar. No es más esto que una consecuencia de nuestra frágil autoestima, ¿vale? Importantísimo. ¿Y cómo podemos cuidar mejor esta frágil autoestima? Trabajando mejor nuestros conocimientos, teniendo muy claro cuáles son nuestros principios, nuestras creencias, aquellas creencias y valores que no queremos poner en discusión y, directamente, entonces, no exponernos. Pero no vivir, no vivir eso con miedo, sino vivirlo como una conveniencia en pro de nuestra salud, de nuestra integridad y de nuestro bienestar. Bien, ¿qué te parece todo esto, eh? ¿Cuáles de estos cinco elementos, cuáles de estas cinco causas están más asociadas a tu miedo al rechazo? ¿Hay una sola o hay más de una? Y otra pregunta que quiero hacerte. Desde tu opinión, desde tu experiencia, ¿hay alguna causa de miedo al rechazo que yo, a lo mejor, no he expuesto en estas cinco? ¿Cuál de ellas? Me gustaría conocerla, me gustaría conocerla y recopilar más información más casuística acerca del miedo al rechazo. Bien, con esto estamos llegando al final de este vídeo. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Si te ha gustado, dale al like, por favor. Y, por supuesto, si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete. Es tu momento. Dale a la campanita para, además, recibir el aviso en el momento en el que se publique un nuevo vídeo. Y si tienes consulta que quieras hacerme, incluso consejos, ideas acerca de temáticas que quieres que aborde desde mi canal, pues hazlo. Escríbemelo en los comentarios también. Escríbeme, 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 porque en la medida en la que tú me escribas y compartes tus inquietudes, también me vas a permitir crear vídeos, precisamente, específicos para ayudarte aún mejor. Con esto hemos llegado al final y lo único que te puedo decir es que te espero en el próximo vídeo, que tengas un feliz día y que, por supuesto, siempre adelante, siempre a por ello.